¿Qué tal amigos? Bueno en este video les voy a mostrar como podemos instalar Kali Linux en nuestra computadora mediante una máquina virtual y bueno pues sin más vamos a comenzar en este caso lo que necesitamos primero es tener la imagen ISO de nuestro sistema operativo a instalar en este caso Kali Linux puede ser Ubuntu, Linux Man, Windows, la que ustedes quieran y bueno además debemos de tener un programa para crear estas máquinas virtuales en este caso pues hay dos principales, uno es VMware Workstation y el otro es VirtualBox ustedes pueden descargar el que quieran, yo tengo un video para como descargar VMware Workstation de manera gratuita por la versión de prueba y bueno eso es para comenzar ok bueno lo primero que vamos a hacer es abrir en este caso VMware Workstation y nos va a aparecer una pantalla como esta, vamos a dar aquí en Create a New Virtual Machine en este caso bueno nos va a preguntar si queremos una instalación típica o personalizada vamos a darle personalizada para elegir algunos valores, vamos a darle siguiente en esta parte nos va a salir que necesitamos encontrar la imagen ISO del sistema operativo que acabamos de descargar, en este caso pues aquí yo tengo la imagen ISO de Kali Linux 2017 vamos a darle en abrir, siguiente, siguiente, aquí vamos a poner el nombre de nuestra máquina virtual como vamos a querer que se llame, este es opcional, vamos a darle Kali, vamos a darle siguiente aquí nos dice que ya existe, vamos a ponerle Kali, vamos a darle siguiente nos pregunta el número de procesadores que queremos para nuestra máquina virtual en este caso vamos a decirle que uno la memoria recomendada, en este caso pues dependerá de la memoria RAM que ustedes tengan en su computadora aquí nos recomienda un gigabyte de RAM yo lo considero correcto para esta instalación, vamos a darle siguiente aquí vamos a darle siguiente igual, siguiente, siguiente vamos a darle create a new virtual disk y posteriormente aquí en esta pantalla vamos a elegir el tamaño del disco duro que va a tener nuestro nuevo sistema operativo, bueno nuestra nueva máquina virtual en este caso yo voy a subirle un poco y vamos a agregarle 30 gigabytes de espacio en el disco duro de esta máquina, vamos a darle siguiente aquí vamos a darle siguiente igualmente y finalizar y bueno amigos aquí pues ya nos creó nuestra máquina virtual es como si tuviéramos un PC nuevo que de memoria RAM tiene 1 gigabyte como se lo especificamos tiene disco duro de 30 gigabytes posteriormente ya he hecho esto vamos a arrancar nuestra máquina virtual vamos a darle en play power on this virtual machine vamos a darle aquí y automáticamente nos va a estar cargando el programa aquí nos va a decir algunos periféricos le vamos a dar que ok y como se pueden dar cuenta aquí ya entramos a nuestra pantalla de instalación de Kali en este caso bueno podemos dar un clic aquí dentro de nuestro computador de la pantalla de Kali para ya estar dentro de y con nuestro teclado vamos a elegir la versión que vamos a instalar en este caso nosotros vamos a instalar una versión gráfica así que le vamos a dar graphical install y vamos a darle enter y así vamos a esperar a que comience ok aquí bueno nos arroja el instalador una pantalla para escoger el idioma que nosotros preferamos en este caso bueno estamos en español vamos a hacerlo en español vamos a darle en continuo aquí bueno es un mensaje de alerta del lenguaje vamos a dar que sí que deseamos continuar la instalación ustedes lo pueden hacer en inglés si gusta vamos a ponerle México en nuestro país en este caso ustedes le ponen el suyo el teclado vamos a darle que latinoamericano y bueno aquí está detectando automáticamente el CD-ROM que que supuestamente debería de o bueno que está reconociendo Kali bueno aquí continúa con la instalación nosotros pues en este momento no tenemos que oprimir nada ni nada por el estilo y bueno vamos a seguir esperando y bueno aquí ya continuamos con la instalación nos va a pedir como queremos que se llame nuestra computadora nosotros le vamos a poner Kali siguiente aquí bueno vamos a introducir una contraseña la que ustedes quieran la tenemos que confirmar vamos a dar continuar vamos a darle siguiente aquí le configuran pues el reloj ya son configuraciones mínimas y bueno aquí continuamos con la con la instalación y bueno aquí llegamos a la etapa de particionado de discos vamos a darle en esta opción de guiado tomen en cuenta que bueno aquí nos está aquí donde se están instalando el sistema operativo es en la máquina virtual así que pues no afecta en nada en su computadora vamos a darle en continuar y vamos a darle aquí en esta opción de recomendado para novatos vamos a darle en continuar aquí le vamos a dar que sí y vamos a esperar a que se instale el sistema como tal y bueno amigos aquí continuamos vamos a ponerle que no continuar aquí vamos a seleccionar devsda y bueno amigos aquí finalmente bueno ya nos muestra la finalización de la instalación aquí nos menciona que debemos extraer el medio de instalación o sea el disco la imagen ISO en este caso nosotros le vamos a dar continuar y ya bueno va a estar aquí terminando la instalación vamos a esperar un poquito más y ahorita continuamos y bueno listo amigos aquí ya está reiniciando automáticamente este nuestro computadora y aquí amigos automáticamente está bueno iniciando nuestro sistema vamos a esperar un poco y bueno amigos aquí nos muestra la pantalla de usuario ya como tal nos pide el nombre de usuario que introdujimos en este caso yo el mío fue Kali vamos a darle siguiente y la contraseña pues la misma que nosotros introdujimos en la parte de contraseña y le damos en iniciar sesión y bueno listo amigos aquí después de haber introducido nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña podemos hacer uso de nuestra versión de Kali Linux tenemos acceso a la terminal a los archivos a todo lo que tiene Linux en general y bueno este esto en una máquina virtual sin perder nuestro sistema operativo principal en nuestra computadora ya para terminar pues simplemente podríamos este darle a apagar a nuestra computadora desde aquí desde el menú la apagamos como normalmente lo hacemos vamos en apagar o directamente lo podríamos hacer incluso de la barra de herramientas de VMware vamos a darle clic derecho y le podemos desde aquí desde Power Shutdown esto ya es para apagar nuestra máquina virtual como tal vamos a darle Shutdown West vamos a darle Shutdown vamos a darle OK y listo bueno ya tenemos nuestra máquina virtual instalada y bueno eso sería todo cualquier duda o sugerencia no se olviden dejarlo en los comentarios y bueno en la descripción del video les dejo algunos links que les serán de ayuda para la instalación y también bueno voy a dividir el video para si quieren saltarse alguna que otra parte y eso sería todo muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias